Trabajos de conformación de la vía, remoción de derrumbes y otras acciones de mitigación y mejoramiento de la ruta entre San José y la M se adelantaron en la última semana. Al aporte de los entes territoriales se suma el de la comunidad que aportó material y mano de obra. Están interveniendo contratistas de la gobernación y el municipio, que no sé cómo serán los convenios y contratos que tienen con el municipio. No sabemos cuánta plata ni qué recursos tienen, pero la intención es que los huecos que están grandes, gracias a Dios, están quedando bien. Pero la gente espera de pronto una intervención mejor, pero de todas maneras hay que agradecer también, no todo puede ser malo. Más o menos un promedio de 100 bolquetadas, incluso más regaladas, ¿cierto? El mantenimiento y remoción de barrancos que ya se habían incluso comunicado con la comunidad, con nosotros, y se veían como bastante afectadas por el paso, la interrupción del paso. Entonces la idea era colaborar como el mantenimiento general de rocería, movimiento de masa. Se realizan estas intervenciones con el ánimo de conservar en buen estado las condiciones físicas de estas vías rurales que también comunican a nuestro departamento de Antioquia con el Chocó, para garantizar de manera segura, incluso con menores costos económicos, el transporte de carga y pasajeros. Actualmente el municipio de Urrao, junto con la gobernación, están realizando el mantenimiento de la vía Urrao-Carmen de Atrato. Ya esta comunidad tenía varios años sin ser intervenida, entonces el alcalde logró que la gobernación nos colaborara con lo que es con volquetas, y nosotros colaborar con la maquinaria del municipio, en este caso, niveladora y la retroexcavadora. Al menos 48 kilómetros se intervienen en esta red vial, que permite el transporte hacia la mayoría de las veredas de la zona alpavón.